Hola y bienvenidos a este nuevo video donde vamos a estar viendo cómo hacer un semáforo que funcione constantemente. En este caso me traje un modelo que hice yo mismo en Blender, el cual, bueno, no es gran cosa, son un par de cilindros, una caja y unas texturas que simplemente tienen los colores que quiero que tenga el semáforo. Y lo que vamos a hacer es trabajar con este modelo, con un modelo de un semáforo, y vamos a trabajar con una luz. Entonces voy a crear una Light, Point Light, como esta, y lo voy a ubicar más o menos por aquí, lo vamos a ver. Bien, vamos a ajustarlo acá, el rango, por ejemplo, lo voy a bajar a 8 y su intensidad lo voy a subir a 2. Luz indirecta no es necesario, vamos a dejarlo en 0 nomás, sin sombras, no precisamos sombras, solo queremos que ilumine un poco esta zona de aquí y que ilumine en donde está la luz correspondiente. Bien, ok, una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es poner este Point Light dentro del semáforo. Y le voy a cambiar el nombre a luz, simplemente luz. Ok, vamos a crear dentro de esa luz un clic derecho CRED Empty. Y le vamos a poner, por ejemplo, verde. Vamos a subirlo hacia arriba, o sea, vamos a dejarlo en el semáforo. Y ahora tenemos esa posición que es la posición del verde. De hecho, le vamos a poner mejor Pos Verde, de posición. Bien, vamos a hacer dos más, una para la amarilla y otra para la roja. Y vamos a ubicarlas en sus correspondientes lugares. Entonces, amarilla sería ahí, quizás un poquito más abajo, no, está bien. Está bien ahí. Y la roja por aquí. Vamos a cambiarle Pos Amarilla y Pos Roja. Estas son las posiciones que quiero que esta Light, en donde quiero que esta luz se ubique. Entonces va a estar en esta posición, esta y esta. Bien, todo tiene que estar dentro de lo que es el modelo del semáforo. Ya que cuando nosotros lo movemos, lo podemos llevar a otro lado. La luz y esas posiciones se mantienen siempre con ese semáforo. Ok. Bien, vamos a ir a... Vamos a crear la script para este semáforo. Para eso, vamos acá, Create, C-Shop Script y directamente semáforo. Vamos a abrir este script. Una vez que tenemos el script, vamos a eliminar el Start y los comentarios estos. Vamos a dejar solo el Update, que lo vamos a utilizar ahora más tarde. Antes que nada, vamos a poner primero las cosas que vamos a precisar. Por ejemplo, un Public GameObject, que va a ser la luz. Y vamos a utilizar las posiciones. Entonces, Public, Transform. ¿Por qué le pongo Transform y no GameObject? Porque en este caso, vamos a utilizar solamente su ubicación. De la posición 1, vamos a ponerle Post Verde, Public Transform, Post Amarilla y Post, Public Transform, Post Roja. Bien. Ok, vamos a utilizar solo su Transform. En cambio, en la luz, por más que nosotros le vamos a cambiar también el Transform a estas posiciones, también quiero cambiarle el color. Quiero cambiarle el color a verde, amarillo o rojo. Entonces, por eso lo dejo como un GameObject. Bien. Seguido vamos a utilizar... Tenemos que buscar una forma de saber qué luz está activa y cómo cambia. Entonces, para eso... Y por cuál cambia, mejor dicho. Entonces, para eso vamos a poner aquí Privates. Google... Bueno, esto puede estar en público también. Pero para que no haya tantas cosas en el inspector, prefiero dejarlo como privado. Vamos a poner luz roja. Hay que cerrarlo ahí. Google... Amarillo... Esto sería... Bueno, habría dos tipos de amarillo. Un amarillo que viene desde el rojo y un amarillo que viene desde el verde. Es decir, si está en la luz roja, sería amarillo desde rojo. Vamos a ponerle desde rojo. O desde roja, mejor. Para que se diferencie. Luego tendríamos otro amarillo. El cual sería amarillo desde verde. Es decir, viene desde la luz verde. Bien, esto lo hago para diferenciar. O sea, si viene de verde, va a pasar a roja. Y si viene de roja, va a pasar a verde. Esto se va a ver ahora más adelante. Y por último, el PrivateBullVerde. ¿Ok? De esta manera ya tenemos... Bueno, gran parte creada. También voy a crear un Start. Ahora que estoy viendo. Voy a Start. Porque quiero que estas luces, ya que las tengo en privada... Quiero que inicie con, por ejemplo, la verde. Entonces vamos a decirle que verde es igual a True. Si no hago esto, ninguna va a estar marcada. Y por lo tanto, no va a empezar nunca a funcionar. Porque no va a haber ninguna luz que esté funcionando. Si no quiero poner este Start y quiero elegir cuál es la luz... Bueno, simplemente pondría en estos públicos. Y después en el inspector podría seleccionar la que quiero que funcione. Por ahora lo voy a dejar así. Y me voy a ir aquí al VoidUpdate. Bien. Bien, dentro del VoidUpdate tenemos que decirle qué es lo que pasa cuando una de estas... Estos Bulls están activos. Por ejemplo, si roja es igual a True, entonces sucedería algo. Luego le vamos a poner si... Sí, amarilla desde verde. ¿Por qué rojo primero? No sé, vamos a poner... Ok, lo voy a cambiar esto un segundo. Para poder estar más ordenado yo. Voy a ponerlo... Cuidate... Bull verde. Y private Bull roja. Amarilla... Bueno, esto sería... Así. Ok. Bien, esto lo hago para estar un poco más ordenado yo. Y saber que las luces son verde, amarilla y rojo. O verde, amarillo, amarillo, rojo. Ok, listo. Más que nada un orden personal. Ustedes lo pueden dejar como a ustedes les quede más cómodo. Bien, aquí teníamos entonces que... Esto es verde. Porque voy a respetar el mismo orden que estoy llevando aquí. Amarillo desde verde. Amarillo desde verde. Pasa algo. Si... Es amarillo desde rojo. Pasa... Y si es rojo. Me estoy olvidando de... Igual true. Vamos a agregárselo a todos. Bien. En este caso les estoy diciendo entonces que es lo que pasaría si la luz es verde. Si es que pasaría si la luz es amarilla. Desde... Después de haber sido verde. Que es lo que pasa si la luz es amarilla después de haber sido roja. Y que es lo que pasa si la luz es roja. Ok. Entonces, ahora que es lo que va a pasar. Lo que vamos a decirle inicialmente es que la luz. Que es este GameObject que tenemos aquí. La luz. Vamos a cambiar primero la posición. Luz.transform.position. Es igual... Opa. Es igual... A la posición del verde. Entonces vamos a decirle... POS. Verde. Punto. Position. De esta manera le estamos diciendo que la luz va a estar en la posición verde. Ok. En el transform de la posición verde. Por lo mismo... Por lo tanto, vamos a hacer lo mismo con las otras luces. Esto sería luz... Con las otras posiciones. Esto sería luz. Punto.transform. Punto.position. Igual a POS.amarilla. Punto.position. Y esto se repite... Aquí debajo. Porque las dos... Representan la luz amarilla. Amarilla. Bien. Por último... Aquí sería luz. Punto.transform. Punto.position. Igual. POS. Roja. Punto.position. Ok. Ahora ya tenemos que la luz se ubica en las diferentes posiciones. Según si está en verde. Si está en amarillo. Desde verde. O si está bueno. Etcétera, etcétera. Perfecto. Esto va a estar funcionando aún no más bien. Pero el problema es que la luz va a seguir siendo la luz que tenemos aquí. Que es una luz de color blanco. Entonces queremos cambiar esto. Para cambiar esto, lo que voy a hacer es poner aquí debajo, por ejemplo, en la luz verde. Le voy a decir que quiero que sea luz, como es un GameObject. Vamos a acceder a su HeadComponent. Y en este caso el componente que es la Light, la luz. Vamos a verlo acá. Ahí está este componente de aquí. Estamos accediendo a la luz. Dentro de la luz estamos accediendo al Light. Y dentro del Light vamos a acceder al color. Entonces le ponemos .color. Es igual. Y aquí vamos a poner color.green. Que en este caso sería verde. Ahora, esto quiero que una vez que está en verde, esté un tiempo en verde y luego pase a este amarillo. Entonces para hacer eso vamos a crear aquí un Start Coroutine. Que le voy a llamar, por ejemplo, bueno, simplemente luz verde. Ahí va. Esto no existe. Entonces vamos a crearlo aquí debajo, fuera del Update. Ahí está. Y enumerator. Y le vamos a llamar luz verde. Bien. Me tiré un error. Así que vamos a sacar ese error. Que se iría poniendo Shield. Return. New. Wait for seconds. Ahí va. Y aquí le ponemos los segundos. Que yo diría que sean unos, no sé, 10. Una vez que pasa eso. Esto hay que cerrarlo ahí. Una vez que pasa eso, queremos que esta amarilla desde verde, porque es lo que está pasando. Amarilla desde verde. ¿Qué pasó acá? Amarillo desde verde. Ahora sí. Es igual a True. ¿Ok? Esto es lo que va a estar haciendo, desactivando el amarillo. Por lo tanto, ahora la posición va a ser de amarillo. ¿Ok? Entonces, una vez que lo activamos en este determinado tiempo, o sea, la luz verde va a durar este tiempo, y luego de ese tiempo va a activar la luz amarilla, que viene desde verde. Pero nosotros tendríamos que desactivar desde esta luz, el verde. Verde, punto, verde igual false. Así nomás. Para poder volverlo a aprender en otra ocasión, ¿no? En este caso, lo estaríamos desactivando para que vuelva a funcionar en otro momento, cuando se lo indiquemos. Ahora, sigamos. Vamos a tener que crear otros de estos enumerator para cada una de estas, amarillo desde verde, amarillo desde rojo y rojo. Entonces, vamos a copiar esto tres veces más. Control-C. Separo con Enter. Control-V. Verde, dos y tres. Vamos a cambiar la luz verde por luz amarilla. Vamos a ponerle B porque viene desde el verde. Luz amarilla R porque viene desde el rojo. Y luz roja. Ahora, la luz amarilla, por lo general las luces de los semáforos, las luces amarillas, son de menor duración que las luces principales que serían verde y roja. Entonces, vamos a ponerle un valor menor a esto. Por ejemplo, podría ser un tres. Bastante menos. Voy a dejarlo en tres. A las dos. A las dos que equivalen a la luz amarilla. ¿Ok? También tenemos que cambiar esto que tenemos aquí dentro que dice amarillo desde verde porque ahora en realidad esta luz amarilla lo que está haciendo es desactivando el verde pero queremos que pase a activar el rojo. Entonces, después de esos tres segundos va a activar el rojo. Entonces, aquí va a ser rojo o roja en este caso igual a True. Y volvemos aquí arriba. Si roja es igual a True, entonces amarillo desde verde va a ser igual a False. Sé que se enreda un poco esto, pero si lo siguen al pie la letra va a funcionar. Es un poco entregrado pero es la forma que encontré para hacerlo y que funcione solo. Ahora, vamos a terminar esto siguiendo desde que ahora estamos parados en la luz amarilla desde verde. ¿Ok? Y pasamos a rojo. Ahora lo que se enciende es luz roja. Entonces, de hecho no se enciende porque no estoy llamando a ninguna Start Coroutine más que acá. Vamos a llamárselos a todos. Entonces vamos a decirle aquí, vamos a ir agregando las cositas. Por ejemplo, aquí es luz amarilla. Entonces vamos a agregarle el luz que me estaba faltando. .headComponent, light, .color, igual, color, .yellow. Igual que arriba le agregamos el color yellow. Y además a esto vamos a agregarle el Start Coroutine, luz amarilla verde. Ahí va. ¿Por qué le agrego la misma luz que tengo acá? Bueno, porque en realidad es como tengo activado esto, entonces está funcionando esto. Que está funcionando lo mismo básicamente. Pero esto es lo que hace es agregarle el tiempo. Entonces, luz amarilla verde lo que está haciendo es agregarle este tiempo para que pase a ser roja. ¿Ok? Una vez que pasó ese tiempo se vuelve roja. Entonces roja es igual a true, cambia la posición de rojo y ahora le voy a decir que luz.headComponent.light.color es igual a color.red. Y al mismo tiempo le agregamos el Start Coroutine, que en este caso sería, como le pusimos, luz roja. Luz roja. Entonces esto va a hacer funcionar esta corrutina de aquí. La cual dice que después de este tiempo, amarillo desde... Perdón, esto es amarillo desde rojo. Va a pasar a ser true. ¿Ok? Entonces, si amarillo desde rojo es true. Vamos a ver dónde es que está esto. Aquí arriba. Amarillo desde rojo es true. Entonces sabemos que la luz.transform cambia la posición de amarillo. También tendría que tener este mismo color. Pero aquí la diferencia es que nuestro Start Coroutine... Start Coroutine... No va a ser la luz amarilla, sino que va a ser la luz... Bueno, no va a ser la luz amarilla desde verde, sino que va a ser la luz amarilla desde rojo. Esa es la Coroutine y aquí le ponemos que lo que va a desactivar va a ser el rojo o roja. Igual false. Bien. Ahora, esta Coroutine lo que hace es activar luz amarilla. Esta de aquí. Después de determinado tiempo, lo que se va a activar aquí es simplemente el verde. Una vez que se activa el verde... Vamos a ver cuál es el verde. Aquí arriba. Se activa el verde. Entonces le vamos a decir que... La luz amarilla desde rojo va a ser igual a false. ¿Ok? Perdón, acá está mal. Es amarillo desde rojo. Ahora sí. Bien. Como pueden ver, cada uno desactiva la luz con la que viene. Con la luz que tenía anteriormente, vamos a decir. Bueno. Se enreda un poco esto. Como dije antes, pero... Nada que... Si lo siguen así al pie la letra les va a quedar. Vamos a guardarlo. Bien. Vamos a venirnos aquí al semáforo. Y le vamos a agregar la script. Y como ven, nos pide cuál es la luz. La luz va a ser luz. La posición verde. La posición amarilla. Y la posición roja. Bien. Una vez hecho esto, simplemente cuando le damos al play, se va a poner inicialmente en verde. Ahí está. Luz verde. Y cuando vaya pasando el tiempo, va a ir cambiando a las distintas luces. Bueno, capaz que le puse mucho tiempo para ver ese tutorial. Pero ven. Ahí cambió a amarillo. Y ahí cambió a rojo. Lo está haciendo solo. No estoy apretando nada. Lo hace automáticamente. Voy a parar aquí en la luz para que puedan ver que... Ahora está en rojo. Ahí cambia a amarillo. Y tiene que cambiar a verde. Bueno. Ahí está en verde. Qué verde más feo. Perdón. Vamos a hacer un cambio importante en el verde. Un verde algo así, quizás. Creo que es más verde. Ok. Tenemos 61, 161, 27. Entonces. Aquí en el color verde. Vamos a hacer un nuevo color. New color 32. Y esto va a ser, dijimos. 61, 161. ¿Cuál es el otro color? 27. 27. Y como no quiero transparencia, lo dejo en 255. Cerramos ahí. Guardamos. Y me tiene que dejar ese color. Importante si van a poner un color que lo eligen. Ustedes, desde el RGB. Desde estos números que tenemos aquí. Es importante que le pongan aquí. New color 32. Ok. Porque si le ponen solo new color. Les puede quedar mal. Seguramente les quede mal. Bien. Vamos a darle al play. Está en verde. Sí. Perfecto. Me mantiene ese color. De hecho lo puedo ver aquí abajo en el juego también. Ahí está en la luz verde. Pasa a luz amarilla. Y pasa a luz roja. Ok. Estoy viendo que ilumina mucho las zonas. Vamos a ponerlo ahí. A ver. Sí. Como que no se diferencia mucho de la amarilla. Ahora tendría que ajustar la intensidad. Los colores. Eso podría cambiarlo. Desde aquí. Cambiar esto. Las posiciones. Y ponerlas todas un poco más adelante. Cambiarle a la luz, por ejemplo. La intensidad. A 3. Y bajarle un poco más su rango. A 7. Ok. Bueno. Creo que de todas formas está bien. Nadie respeta igual los semáforos en los juegos. Pero ahí está. Verde demora un poco. Amarillo. Y rojo. Bien. Creo que está bastante bien. Se podría mejorar lo que es la luz. Para que cuadre en lugar. O cambiarle en vez de. En este caso. Lo que estoy haciendo. Es iluminando un mismo objeto. Pero podría ser que. Por ejemplo. Que la luz. Cuando está aquí debajo. Que estos sean objetos separados. Y cuando la luz está aquí debajo. No ilumine. Las otras dos. Objetos de arriba. Pero bueno. Eso serían detalles. Eso serían detalles. Para hacerle al semáforo. Como ven. Está funcionando. Funciona solo. Se le puede cambiar los tiempos. Aquí desde la script. Está tardando. 10 en las luces rojas y verde. Y 3 en las luces amarillas. Por cierto. En este caso. Voy a dejar. Tanto la script. Que es media. Confusa. Yo sé. Voy a estar dejando la script. Y el modelo del. Semáforo. Por si lo quieren utilizar. También voy a estar dejando la textura. Que la tengo por aquí. Que bueno. Es esto nomás. Y que lo que yo hago es crear un material. Ponerle aquí la textura. En simple standard. Y cambiarle el rendering mode. Por. Cutout. En lugar de opaque. También podrían ponerlo transparente. Pero me parece que transparente. Si. Se rompe todo. Entonces dejémoslo en. Cutouts. Y de esta manera quedaría el semáforo. Así que lo voy a dejar por acá. Si les sirvió y les gustó. No olviden dejar un like. Suscribirse. Activar la campana. Y nos estaremos viendo. En un próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!